Hoy en entrevista de personalidad tenemos en el diván a Usmel Sousa, quien ha sido toda su vida, buena parte de su vida, preparador de mises, además fue presidente de la organización Miss Venezuela, un empresario además, nacido en Cuba, pero adoptado por Venezuela y conocido como el zar de la belleza. ¿Cómo estás, Usmel? Buenas tardes y bienvenido. Hola, Gladys, ¿qué tal? Encantado de oírte. Bueno, aquí, igual que tú me imagino, en la cuarentena. Totalmente, igual que el resto. Me comentabas antes de empezar la entrevista que para ti no ha sido difícil el aislamiento porque estás acostumbrado, estás acostumbrado siempre a vivir solo. ¿Te gusta la soledad? Bueno, pues nada, tú sabes que a mí me tocó carro aquí en Caracas y bueno, a mí no me pega tanto, porque yo he vivido solo toda la vida y entonces no me pega tanto la soledad. Entonces estoy en mi casa y lo que sí he aprendido a fregar, a limpiar. Así estamos todos. El que no lo hacía, lo está haciendo. A veces, yo tengo una ventana y entonces tengo una masa y entonces prendo una llave que hay para que salga el agua y se me volvió después, que las abrí y empiecen a hundarse. Ay, Dios mío, como estaba en las casas de agua. Ahí ha pasado de todo. Ay, pero oye, Meli, ¿cuál es tu refugio en la casa? Particularmente de tu casa, ¿cuál es el lugar que más te gusta y por qué? Tú sabes que a mí toda la vida me ha gustado mecerme. Entonces yo tenía una mecedora. Entonces cuando yo trabajaba en la quinta, mi Venezuela vieja que estaba en el Rosal, yo no tenía escritorio. Bueno, había un escritorio, una oficina muy bien montada y todo, pero yo nunca lo usaba. Yo me sentaba en una mecedora que tenía muy rica al lado del teléfono, porque yo de chiquito tengo esa manía. Yo no sé por qué, pero siempre me ha gustado mecerme. Y entonces yo me tengo un lugar en mi casa donde tengo una mecedora muy cómoda y el televisor enfrente. Y ahí me quedo viendo televisión y todos esos programas, todos esos cables nuevos que hay ahora, que uno ve películas y cosas, tú sabes. Claro. Y por ejemplo, en esos momentos de los que estuviste cinco meses en Argentina, ¿también pediste una mecedora ya? Ah, no, tú sabes que escogí el apartamento, porque vi varios apartamentos, ¿no? Y sabes que este apartamento lo escogí cuando estaba muy bien situado, porque tenía uno, uno, si no tenía dos. Qué gran idea, qué gran idea ha surgido en esas mecedoras. Ahí todo lo invento ahí. Tú sabes que yo digo siempre que yo me sentaba en esas mecedoras y ahí inventaba esto, cómo voy a arreglar aquella, cómo vamos a cambiar el color del pelo, que si no sé qué. Entonces, tú sabes que Joaquín Riviera me decía a mí que él inventaba los opening y todo en Venezuela cuando viajaba en avión. Entonces yo le digo, no te preocupes, no te preocupes, cariño, que yo no viajaba en avión, pero me siento una mecedora. Y sueñas, exactamente. Oye, aquí hablando ya de mujeres, que ha sido además, bueno, en tu caso particular, un propósito de vida, además profesional. Te quiero, y quiero colocar de una vez la pregunta de alguien que, bueno, que trabajó contigo, y de ahí conversamos ya sobre esa dinámica que has tenido por años. La pregunta te la hace Iván Dumont, quien fue fotógrafo al Miss Venezuela, y bueno, sobre la base de esa pregunta vamos a tocar ese tema. Esto te consulta él. Escúchala, por favor. Hola, Osmel, soy Iván Dumont, y aunque hablamos casi todos los días, me da mucho gusto saludarte también por aquí para decirte que, así como el Miss Venezuela ha sido mi mejor universidad, tú has sido mi mejor maestro, mi mentor, tú me ayudaste a canalizar mis inquietudes creativas, me enseñaste que con disciplina y trabajo se puede llegar muy lejos. Hemos sido cómplices en muchos de esos trucutrus que tú armas y montas para poder alcanzar las coronas internacionales, pero lo más bonito es que también hemos sido amigos, y eso es algo que yo atesoro y valoro profundamente. Recuerdo un intento de osmicidio que vivimos en la Quinta de Venezuela después de una jornada de casting. Al parecer el novio de una de las niñas que no quedó llamó por teléfono y amenazó con que se la íbamos a pagar porque su novia estaba sufriendo por no haber quedado clasificada. Entonces, esa noche salimos muy tarde de la Quinta, y cuando yo voy llegando a mi casa, me llamo Mel y me dice ¡Niño, susto! ¡Pusieron una bomba en la Quinta! ¡Yo no voy más pesado! Si pudieras construir la mujer perfecta, ¿qué elementos tomarías de las Miss Venezuela que más te han gustado? No, tú sabes que tú sabes... Mira, primero tú sabes que él era un... Primero un gran fotógrafo, porque muchas de las fotos mías que tengo, bueno, sobre todo estas que sale siempre en todos lados, que tengo la corona puesta, fue inventado por él. Y él tenía mucha creatividad para muchas cosas. El look, por ejemplo, que le hicimos a una niña que fue a Miss Venezuela, ¿no? Él me trajo la foto y me dijo, ¡Mira qué bien se ve esta niña arreglada así estilo años 50! ¡Uy! ¡Qué maravilla! Porque yo no la hallaba cómo íbamos a presentarla. Y esa fue, pues, la idea, pues, salió de la fotografía de él. Y ahora, como estoy haciendo estos programas por YouTube, que han tenido mucho éxito, yo le llamo a... Porque él, además de todo eso, es un gran chismoso. Como se le ocurría en tu mundo, ¿no? En tu mundo eso es frecuente. Sí, yo le digo, Iván, acuérdate de haber un chismecito del año tal. Entonces, déjame un rato. Espérate un rato y yo te lo mando. Entonces, pa, 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 y me van a estar así. Sí, porque a mí se me han olvidado muchas cosas de tantos años. Y entonces él es así como el chismoso de cabecera. Ya. Y, pero, ese año, sí, efectivamente, yo salí de la esquina y me iban a tirar una bomba. Una bomba, una cosa parecida, que explotó y rompó unos vidrios. Y entonces digo, ah, esa segura fue esta que llamó y dijo que se le van a pagar. Pero, como eso es, a veces, a mí me pasaron tantas cosas ahí divertidas. Como también el año que llegó una, montándome un teatro con una supuesta mamá. Que la mamá se oponía. Y yo, echándole lengua a aquella señora. Porque, mire, que esto, que es una maravilla, que tucu, 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 tucu. Y después me enteré que la niña, que esa no era ni una mamá. Que fue un teatro con el montón, un manager, para que yo le pusiera interés en la muchacha. Porque dice que yo le ponía mucho interés cuando los papás se oponían. Y es, pues mentira. Caramba, ¿qué tipo de estrategia? Si la muchacha tenía oportunidades, ok, pero se las tenía. Si se tenía la oportunidad, yo contrataba de comerse a los papás. Pero se las tenía, oía el cuentico, y rápido que se fueran. Sí. Oye, la pregunta de Iván, interesante. Porque si pudieras construir la mujer perfecta, ¿qué elementos tomarías de las Miss Venezuelas que más te han gustado? Esto, pues mira, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces y no sé cómo contestarla, porque esto, yo siempre le decía, por ejemplo, para darte un ejemplo de otra cosa ligada a esto. Para mí todos los años era como el primero. Entonces yo decía, yo decía, Joaquín, Joaquín, pero cuando se me quitara esto, porque yo me pongo nervioso, siento que es el primero que estoy haciendo, vengo a ver la sonoracía, vengo a ver el show, a mí me encantaba ver los shows sentados en el público. Entonces, cuando ganaba esa Miss Venezuelas, para mí era como la primera, aunque era la número 10 o la número 12, a todas las cogía como un cariño. Y entonces no sé cómo decir cuáles eran las memorias. Claro, pero ¿qué crees tú debe tener? ¿Qué crees tú, digamos, esa belleza universal? A mí me marcó mucho en mi vida la primera Miss Universo, que fue Marisa Sellarero, porque fue la primera. Y como la segunda fue a dos años, a un año de por medio, esto, bueno, me siguió marcando, pero ya la primera es como la primera, ¿no? Y después todas las que ganaron, todas las que ganaron Miss Universo, eran para mí un logro. Porque yo no te puedo decir, mira, los ojos de fulanita, la boca de mengranita, el cerebro de la otra. Porque claro, cada una tenía su encanto y por su encanto. Sí, todas tenían, todas eran, y por eso es que eran famosas en el mundo, la venezolana, porque todas tenían de todo. Y de todo bien puesto. Sí, y bien puesto. Y bueno, mujeres maravillosas, además, que luego han desarrollado carreras en muchísimas áreas. Pero te voy a dejar este planteamiento. Tengo que hacer una pausa. Yo sé que me van a caer. Y muchas que ganaron, y muchas que no ganaron, también lo tenían. Así es. Y yo siempre decía también después que el concurso de Venezuela y esos años era como el gran casting para todas las televisoras y radios del país. Ahora tengo que hacer una pausa. Yo quisiera, Omel, que al regreso hablaramos justamente de la belleza. Porque la belleza es algo muy subjetivo. Lo que para algunos pueden ser hermosísimos, para otros no tanto. Y algunos se conectan incluso más con la belleza interior de una persona que con su belleza física. Y por esa belleza interior la ven hermosa. También una persona armónica físicamente. Yo quisiera que a veces me compartieras tu punto de vista. A mí me cremina. Niña, a mí me cremina mucho. Al regreso, espérate, espérate. Te aguanto, te aguanto ahí. Te atrapo ahí porque me están haciendo señas. Pero al regreso la vas a contar tú, de acuerdo, a tu experiencia y también lo que es, bueno, tu esencia como ser humano para ti que es la belleza. Me voy a quedar corta con esta entrevista. Estamos con Osmel Sousa, preparador de Mises por Año. Además, fue presidente de la organización MIS Venezuela. Empresario conocido como el zar de la belleza. Osmel, además tiene un libro tan interesante donde cuenta parte de su vida, buena parte de su vida. Pero te quedo pendiente la respuesta. ¿Para ti qué es belleza? Bueno, mira, tú sabes que esa pregunta la me la han hecho toda la vida. Pero como yo no tengo una gran preparación intelectual, yo no sé cómo explicarla. Yo veo que yo siento que otros directores lo exponen de una manera, tú sabes, con mucho, con mucha, ¿cómo te digo? Con mucha soltura. Con mucha, sí, bueno, la explica. De una manera que todo el mundo, sí. Y yo no sé, ya tuviste que me eché una trabadita, porque yo no sé cómo exponerlo, porque yo eso lo aprendí yo de chiquito, pero lo aprendí no en una lección, sino lo aprendí yo como muy improvisado que soy. Porque yo todo lo hice improvisadamente. Yo nunca estudié dibujo y fui dibujante. Y yo fui dibujante publicitario, especialista en figuras femeninas. Entonces, para mí la belleza es... Yo siempre digo unas cosas, pero digo otras. Bueno, una composición armónica que entra por los ojos. Pero en realidad, cuando yo hacía el concurso, si vas a la quinta misma, te vas a ver, a encontrar en una oficina, un círculo, como de un metro de diámetro, que era como una pastilla en alto. Yo me sentaba y cuando la muchacha entraba, decía, párate ahí. Y entonces, cuando la muchacha se paraba, yo sabía si era bella o no. Bella, y entonces yo decía, bueno, es que la belleza empieza en la planta de los pies. Y la gente dice, ¿por qué en la planta de los pies? Pues ahí tengo que disparate. En la planta de los pies, cuando se para ahí y me mira, ya yo no sé si es bella o no. Y yo miraba, y la forma en que estaba parada, la forma en que me miraba, la forma en que proyectaba, no sé si era de adentro o de dónde era, era que yo sabía si servía o no. Y ahora se necesitan muchachas que tengan una historia, que estén preparadas intelectualmente, que puedan hablar como la última, mis universos, por ejemplo, que tuviste la morena de Sudáfrica, que cuando abrió la boca, ahí abicara la corona a ella, porque hablaba magistralmente, y se expresaba divino, era armoniosa, en un estilo diferente. Y bueno, ya todas las cosas cambian con los tiempos. Bueno, como dicen, la belleza es integral, ¿no? Y muchos, en ese resumen, consideramos que la belleza interior, es la que finalmente hace que esa belleza exterior, todavía sea mucho más atractiva. Y por lo menos, así lo veo yo para mi interpretación. ¿Te acuerdas que la primera vez que hubo aquí, que fue Susana Duin, que era como una india, salvaje, le pusieron salvaje, cuando abrí la boca? Bueno, justamente lo que la interpretaba. Exacto, pero fíjate, una cosa que tú comentaste, que bueno, que todos los hechos de manera autodidacta, y de hecho, cuando eras niño, yo creo que eso es bueno que lo compartas, lo has compartido en tu libro, y en algunas entrevistas, pero para esta audiencia. ¿Cómo fue esa infancia? Que no fue tan fácil, y de hecho, en el colegio, tenías incluso, sufrías de déficit de atención, y aprendizaje, y bueno, por esas condiciones, incluso tu familia, te puso en un tratamiento, habla un poco de eso. Yo sufría mucho por eso, porque es que, esto, a mí no me interesaba nada, lo que estaba sucediendo, y entonces, siempre ha sido así, porque, incluso cuando yo empecé a ser arquitecta social, a mí, yo tenía que estar yendo arriba, donde otras, donde el fotógrafo, qué sé yo, o sea, ¿cómo se llamaba este? ¿Cómo es el nombre de esta gente? ¿Cómo era que se llamaba? La gente que yo conocía, se me olvidaban los nombres, toda la vida ha sido así, y en ese momento, pues lo que aprendí a mí, se me olvidaba mañana, después cuando me ponían, por ejemplo, clases de inglés, que desde pequeño, tú sabes que en Cuba, cuando yo vivía en Cuba, que vivía hasta los 13 años, el idioma inglés era muy importante, y yo no había forma de que aprendiera nada, me ponían una profesora particular, y me taca, 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 y al día siguiente, me examinaban, y el examen sacaba cero, pero niño, pero si anoche, ayer lo aprendiste, y me lo decías perfecto, digo, sí, pero yo ahí se me olvidó, el déficit de atención, esto no existía, en aquel pueblo, eso no existía, sino lo que creían, era que yo era un, qué sé yo, un burro, que no quería aprender, que no, que era una cosa que era, que no sé, y yo sufría por eso, porque es que yo trataba, hacer lo posible, por, 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 por estudiar, y por aprenderme las cosas, y se me olvidaban, y se me olvidaban, se me olvidaban, y yo empecé a, a recurrir a una cantidad, como la que dicen aquí, como se llama esto, que uno, que uno copia, en papelitos, me lo metí en el de orejas, yo aprendí, tramposo, y, imagínate, a ese punto, sí, hacer chuletas, y como, ¿por qué te viniste a Venezuela? ¿Por qué tus padres te mandaron a Maracaibo? Justamente por eso, por, por Maracaibo, por, bueno, déjame decirte algo, yo, yo, mi abuela, mi abuela, por parte de Madrid, que a mí me encantaba, porque era, eh, una mujer, era mujer alta, en ese momento tenía el pelo blanco, porque tenía unas fracciones, era blanca, con los ojos azules, todo el resto de mis amigos, era pelo negro, o negro, corrientaza, y entonces mi abuela, que, que además era chismosaza, y a mí me encantaba, porque yo me reía mucho con ella, esto, me iba a ver a, a Cuba, porque ella vivía en Venezuela, desde el año cuarenta y pico, me iba para Cuba, entonces yo sabía que ella tenía una gran afinidad conmigo, más que con los otros nietos, y entonces pensaba con la historia, que me tenía que ir para Venezuela, porque ya yo no estudiaba, no hacía nada, no me interesaba nada, porque yo creo que fue, claro, en ese momento, la gente no, no es como ahora, que te, que los niños, pues, ya, ya los padres saben, qué tendencias tienen, sí, qué, con eso a las fortalezas, exacto, si tiene, si son, de otra, tendencia, diferente a todos los demás, como, como ayudarlo, yo tenía, yo tenía, yo tenía el inconveniente, que yo hablaba muy finito, y entonces cuando yo hablaba, nunca se me olvidará, que yo estaba en un sitio una vez, y entré, hice un comentario, y la gente volteó, y me dijo, niño, niño, que era una niña a la que estaba hablando, y yo me quedaba en shock, y yo tendría, ¿qué? 10 años, 11 años, entonces, eh, creo que no me entendieron. Claro, tus padres, pero tu abuela, sí, te vienes a Venezuela, y dentro del tiempo que nos queda, que además varias cosas tenemos que compartir contigo, pero, eh, ¿cuándo es que tú logras pasar de esa vida anónima, de Maracaibo, a esa vida pública, y además de éxito? Cuando tú dices, wow, esto está llegando a un día, se lo puede creer. pero la vida pública comenzó en Caracas, porque Maracaibo todavía no, no, claro, a mí me dio, como yo siempre he dicho que, y por eso soy tan católico, porque yo siempre he dicho que Dios, me puso un ángel que me guía, en todas las situaciones, donde tengo que expresarme a lo mejor, o hacer algo, y no sé cómo hacerlo, porque yo era muy tímido, esto, tenía una cantidad de problemas, y, y entonces allá en Maracaibo, conocí a un, una, a una persona que fue como otro ángel que tuve, que, que fue el que me, el que me guió, me ayudó, porque también que él era, él dibujaba, y entonces me, me contrató para que yo trabajara con él, después yo tuve un primer trabajo, en una tienda muy importante, que se inauguraron en Maracaibo, que se llamaba Fin de Siglo, yo hacía los anuncios, porque yo dibujaba mujeres, fabuloso, no sabía dibujar otra cosa, sino mujeres, y además hacía retrato, que eso lo he perdido, porque yo cogía una foto tuya, y te la hacía exacta, 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 maravilla, y, y entonces, él, me propuso, para que yo hiciera ese trabajo, ya yo empecé a trabajar, era un jovencito, en esta tienda, que fue una, después una familia, que se hizo muy amiga mía, y después, cuando, cuando aquí en Caracas, pidieron un dibujante, para, pues, historia que yo puse en el libro, compran, de una agencia de policía, compran el libro, porque fue todo el lector, y la conexión con, yo no conocía Caracas, y en Caracas, pues, me puse, a trabajar, como dibujante, en canal de televisión, y como no conocía a nadie, ni tenía nada que hacer, la única amiga mía, era Lupita Ferrer, que estudiaba teatro, en el Ateneo, porque yo me metí, también a estudiar teatro, en el Ateneo, y así fue, poco a poco, que fui llegando, me fueron guiando, hasta, hasta donde llegué, ahora de aquí para adelante, no sé para donde voy, bueno, pero, pero para adelante, para adelante, es para allá, como dicen, pero por lo menos, es una estela, ¿verdad? Por lo menos, es una estela, es importante, algunos, algunos consideran, porque muchos te quieren, y te quieren bastante, y otros no tanto, y hay una que, pero a mí no me importa mucho, y hablan de ti muy bien, esa, esa, esa situación, de gente, que, que me odia, aunque no me quieren, o lo que sea, a los que me quieren también, yo trato, mi, mi gente, mi grupo, que es muy pequeño, y, y nada, y vivo feliz. Bueno, te colocó a continuación, las palabras de alguien que te quiere, modelo, fue reina de belleza, fue Miss Universo, ha sido presentadora de televisión, la escritora, a continuación, las palabras, de Bárbara Palacios, para ti. Ajá. Hola a todos, muchísimas gracias, por la invitación, a este programa, al diván de Gladys, muchas gracias Gladys, sabes lo que te quiero, y te aprecio, espero que muy pronto, nos podamos ver en persona, y hoy tienes un invitado, una estrella, mi querido, mi apreciado, y que forma parte, de mi historia, mi papá Osmel. Bueno, te cuento algo, que no sé si mi papá Osmel, se recuerda, pero a los 12 años, yo estaba con mi mamá, en el centro comercial Chacaíto, en una cafetería de entonces, muy popular, por cierto, y estábamos merendando, y en eso pasó Osmel, y reconoció a mamá, y la saludó con mucho cariño, y me vio, y tenía como tiempo sin verme, porque Osmel me conocía de pequeña, y cuando me vio, me preguntó qué edad tenía, y yo le dije 12, y me dijo, en unos años, serás Miss Venezuela, gracias papá Osmel, por ese cariño tan especial, el cariño de un padre, es algo muy especial, es un tesoro, muchísimas gracias, por tu amor, por tu cariño, por tu respeto, y por haberme convencido, de participar, en el Miss Venezuela, Dios los bendiga, los quiero mucho, papá Osmel, la bendición, Gladys, te veo pronto, hasta luego, gracias a todos. Bueno, primero, mi universo, hermosísima, que se conserva maravilloso, además, está tremenda, pero yo era mucho, primero, primero, Dios te bendiga, mi amor, y creo que te está bendiciendo, porque te ha ido muy bien, en tu vida, tienes al lado un marido, que te adora, unos hijos preciosos, una hija, una vida, muy, muy plena, muy llena, fue una gran, mi universo, te lo digo, porque cuando, en el momento, que ella estuvo, en el mismo universo, los directores, los que manejaban, el concurso, la adoraban, esto, era una muchacha, que se merecía, se merecía, ser mi universo, y es un gran logro, para todos nosotros, y para Venezuela, porque dejó a Venezuela, muy bien, muy bien parada, donde quiera que se parara, donde quiera que estaba, y efectivamente, tú sabes que cuando yo, yo, oye, yo tengo también una anécdota, a lo mejor, Bárbara no la sabe, creo que no se lo conté nunca, cuando yo trabajaba, en ese canal, que es un canal, que hicieron aquí, creo que tú, ni habías nacido, esto, en un momento, yo, fui de los primeros empleados, en ese canal, porque los inauguraron, y yo hacía, una muchachita, que era el, el patrón de la planta, solamente, después me trabajo allí, a hacer otras cosas, pero entonces, un día me dijeron, acaba de llegar, una muchacha, de España, y la estamos contratando, como actriz, y entonces, vi, a esta muchacha, y sabe quién es la muchacha, Bárbara Teire, ay, la mamá, bueno, así es, ¿no? Por eso la mamá, así es, ahora fíjate, me quedan solamente, un minuto, y todavía, me quedan varias preguntas, yo quiero colocar, a continuación, rapidito, a Richard Linares, quien ha entrenado, también a las Mises, junto contigo, a continuación, su comentario, y al final, ya mi pregunta, de cierre, Hola Osmel, soy Richard Linares, el negrito, que pusiste a valer, como dices tú, ¿qué puedo decir de Osmel? Bueno, trabajé junto a él, durante 20 años, en la organización Miss Venezuela, es una persona, a quien admiro, a quien respeto, y a quien quiero enormemente, anécdotas, tenemos muchísimas, pero la que siempre recuerdo, es cuando, había casting, de Miss Venezuela, yo siempre me sentaba, al lado de él, y él escogía, una muchacha alta, pero sin ningún atributo, muy llamativo, y le decía, Osmel, ¿cómo te puede gustar, esa muchacha? Y él me decía, mira niño, esa niña, puede ser Miss Venezuela, y él la preparaba, y la muchacha, o ganaba el Miss Venezuela, o quedaba, entre las tres finalistas, Osmel, tiene un ojo, que nadie, en el mundo, lo tiene, él tiene, un conocimiento, de ver, más allá, de lo que, todas las personas ven, en una candidata, fueron 20 años, de trabajo, arduo, y constante, fueron 20 años, llevando regaños, de ese señor, ese hombre, si me regañaba a mí, es una persona, sumamente estricta, perfeccionista, lo que lo ha llevado, a ser, quien es hoy, el zar, de la belleza, ahora, mi pregunta, para Osmel, es la siguiente, Osmel, vas a seguir preparando, a las candidatas, de Uruguay, y de Argentina, y lo más importante, voy a seguir, trabajando contigo, te quiero mucho, jefe, y espero que Dios, te dé larga vida, para seguir, disfrutando, de tus triunfos, bueno, ¿para qué tus afectos, Osmel? Gladys, en el, en el, en todos los años, que estuve, en el Miss Venezuela, este fue, el mejor profesional, que tuve, en, en el aspecto, de físico, por eso, lo sentaba al lado mío, en los castes, y le decía, tú crees que a esta, le podemos hacer tal cosa, tú crees que lo puedes quitar, tanto de esto, sí, tú crees que le puedes, le puedes subir, los glúteos, sí, esto, entonces, después, cuando, cuando yo veía que estaba, Falluca, lo llamé, y decía, óyeme, tú me dijiste que si lo podías hacer, y mira, lo has hecho, ya está todo bien, con eso que dice, que los regaño, esto, pero siempre se lograba el éxito, y siempre ha trabajado, al lado mío, y seguirá haciendo, bueno, Rich, bueno, si sigo, no voy a hacer Uruguay, porque eso es muy lejos, pero Argentina, sí, y si la puedo traer para acá, la traeré, y por supuesto, que serás tú, quien la prepare. Omel, ya para cerrar, tú has mencionado varias veces, que por ejemplo, no tienes memoria, para ciertas cosas, que los nombres no te recuerdan, que bueno, era parte de ese déficit, de la infancia, que todavía mantienes, ¿de qué no te olvidas tú? ¿Qué es para ti no olvidable? Lo que veo, lo que veo. ¿En cuánto? Ajá. Sí, no es lo que recuerdo mentalmente, sino lo que miro. por ejemplo, por ejemplo, llego a una ciudad, donde fui hace 10 años, y no sé cómo se llama la calle, no sé cómo se llama, muchas cosas, pero voy directo, a lo que yo, me acuerdo, que lo había visto, que quedaba allí. la imagen, la imagen, la estética, la imagen, la estética, de la vivencia, de las vivencias que has tenido, buenas y malas, que no olvidas, y no olvidarás. Bueno, yo creo que, yo me sentía muy frustrado, cuando una, mi Venezuela, que yo, porque yo le dedicaba, todo el corazón, todo el tiempo, toda mi vida, a este trabajo. Entonces, cuando yo preparaba una niña, que yo sabía que podía ser, una ganadora, después, por X razón, o qué sé yo, no quedaba, me sentía muy triste, durante, durante unos días, durante unos meses, hasta que conocía a otra, que ya yo, sentía, que podía llegar, a una cosa, a una situación, importante. Entonces, aquello se me olvidaba, y entonces, empezaba en esto, en este, en este trabajo. Y, yo no sé si es que yo, también tengo problemas internos, porque, a mí muchas veces me preguntan, ¿y tú no te has enamorado? Digo, yo sí me he enamorado. Val, muchas veces, y, pero, perecer amor, en tres días. Usted no vive de pecho. Gracias, Homel, ha sido un placer, por haber estado, en esta entrevista con nosotros, en el diván, cuídate mucho. Me encantó, y disculpa, los inconvenientes, las trabas. No te preocupes. No, no, para nada. Gracias, Homel, todo lo mejor, cuídate mucho, por favor, en medio de la cuarentena, que estamos atravesando. Me toca despedir, cuídate, a Homel Sousa, preparador de miso por años, además fue presidente de la organización Miss Venezuela, empresario también, nacido en Cuba, pero, buena parte de su vida, desde la adolescencia, ha estado en nuestro país, es venezolano. Vamos a despedir la primera hora, declara eso en éxito, pero que va a la segunda parte.